Encontramos un país, una sociedad en el Perú donde la población no tiene mucha confianza con sus gobiernos porque el Perú ha tenido una larga historia de aporte en recursos naturales que han ayudado a transformar el mundo. No se hubiera podido avanzar en la industria automotriz si no fuera por el caucho de la Amazonía peruana que a fines del siglo XVIII... En el siglo XVIII, a principios del XIX, aportó el caucho, la goma, a la industria automotriz. El Perú entregó al mundo recursos alimenticios como la papa, el maíz, que en algún momento salvaron la coyuntura de hambruna que vivió Europa en su momento. Hoy día el Perú está aportando la quinoa, un alimento de tal naturaleza e importancia que Naciones Unidas ha nombrado el año 2013 como el año internacional de la quinoa. Por lo tanto, el Perú no se cansa de seguir aportando al mundo. Sin embargo, Perú pertenece a una realidad latinoamericana en la cual no somos la región más pobre, pero sí la más desigual. Y por lo tanto, se va generando... Durante el transcurso de los años se ha generado el esfuerzo que hace el pueblo peruano. No se ven resultados tangibles para construir un camino hacia el desarrollo. Nada es gratis en la vida. Y eso lo sabemos todos. Y en el Perú estamos luchando por desarrollar el gran eslogan de la campaña que me... Llegó a la presidencia de la república, a la gente que tal vez nunca le dieron la oportunidad. Yo creo firmemente en que todos en algún momento hemos necesitado una oportunidad. Tal vez para emprender un negocio, para iniciar una nueva familia, para emprender un viaje de trabajo, etc. Pero siempre necesitamos una ayudita. Bueno, necesitamos como país, como Estado, darle esa oportunidad a cientos de miles de jóvenes que en el interior del país, particularmente en las zonas rurales, en las zonas de fronteras, tarda mucho la oportunidad. El Perú es un país megadiverso, un país que tiene una franja costera, angosta, tiene una zona altoandina, donde están la cordillera de los Andes, y la Amazonía. El Estado peruano, historia indígena, rica en recursos mineros, pero con déficit de infraestructura. Y de igual manera la Amazonía. En la Amazonía tenemos abundantes recursos hídricos, pero también falta infraestructura. Por lo tanto, en el proceso de construir la gran transformación, hemos tomado decisiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En el tema de corto plazo, encontramos que teníamos una población bastante desigual en términos de oportunidades. No eran los que esperaba. Nosotros creemos que para luchar efectivamente contra la pobreza, tenemos que achicar, reducir la brecha de la desigualdad. La desigualdad que, como digo, hace que... Un billete de 100 dólares en la capital del Perú. Por lo tanto, tenemos que construir servicios, tenemos que construir infraestructura para que todos puedan tener la oportunidad. Porque si no, los jóvenes, lo primero que preguntan es, ¿dónde está la oportunidad que no está en mi pueblo? Y le dicen, está en la capital. Y se van a la capital. Y tenemos hoy día la capital que no fue diseñada para albergar tantos habitantes. Y por otro lado, tenemos un Estado poco acostumbrado a servir a toda su población. Y más bien, está acostumbrado a servir a toda su población. Es un esfuerzo enorme, un esfuerzo titánico. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, dentro de las medidas que tomamos nosotros para el corto plazo, particularmente para las poblaciones urgidas, las que se encuentran en la brecha de la desigualdad y de la pobreza, decidimos organizar y crear una política social. Frente a programas sociales diversos que había en el país para luchar contra la pobreza, nosotros decidimos articular una política social multisectorial que nos permita darle un enfoque integrado para sacar de la pobreza a la población reduciendo la brecha de la desigualdad. Esto nos llevó a crear un nuevo ministerio, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Pero en paralelo, había que construir obras de infraestructura. Por lo tanto, esto nos llevó a hacer un trabajo de corto y mediano plazo, a través de la construcción de carreteras, construcciones de puentes, modernización y construcción de aeropuertos, entre otras cosas. Hoy día estamos iniciando la construcción del metro para Lima. Bueno, ya era tiempo que Lima tenga un metro. Y esto va a beneficiar a millones de peruanos que demoran mucho tiempo en desplazarse para ir a su trabajo. Porque hoy día comprendemos que cada vez es más importante el valor del tiempo. Y mientras más tiempo le podamos dar al ciudadano, a la ciudadana, para que lo disponga, entonces vamos a ser los más competitivos. Es de la construcción de un gasoducto para poder llevar el gas de las zonas altoandinas a la costa del Pacífico y la construcción de un polo petroquímico. Y estamos lanzando esta concesión en el segundo semestre de este año. Son obras que van a transformar el Perú porque sería el primer polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Pero también nosotros creemos que es importante hacer una nueva apuesta en el Perú. Nosotros hemos apostado en diversas épocas de nuestra historia a diversos productos o materias primas. Apostamos al caucho, apostamos al guano, apostamos al salitre, hoy día estamos apostando a los minerales, pero creo que la clave es apostar en la educación, apostar en la capacitación de los jóvenes. Y por eso, entre otros programas, hemos creado un programa importante, el programa Beca 18, que es un programa de acceso a becas de estudio, particularmente a las poblaciones más pobres y de escuelas públicas. Cuando llegué a gobierno, encontramos aproximadamente 300 becarios peruanos. Hoy día tenemos, en el programa Beca 18, tenemos más de 11.000 y con programas directos, con diferentes gobiernos, a través de convenios de gobierno a gobierno, estamos ya acercándonos a los 15.000 becarios. Esperemos que en los tres años que nos queda, podamos más que duplicar esta ciencia. Creo que eso es fundamental. Como experiencia personal, yo les digo, mi padre viene de una provincia del interior del país, donde la mayor parte de sus primos son agricultores. Pero mi abuelo decidió darle la oportunidad de la educación a mi padre. Y mi padre viajó a Lima a estudiar en la universidad. Y mi padre decidió darme a mí. La oportunidad más desarrollo puede aspirar a algo más importante y podemos hacer entonces una sinergia a través de la educación, a través de la capacitación. Muy bien. Pero hoy día el Perú se maneja también en un entorno como país y en un entorno como región América Latina. Como todos sabemos, estamos viviendo un proceso de crisis global, una crisis financiera, en la cual Estados Unidos está poco a poco remontando esta crisis, Europa se está demorando, China está sufriendo una desaceleración de su economía, y el Perú es un país que vive fundamentalmente de la exportación de materias primas, al igual que de la región latinoamericana. Entonces, ya la crisis está golpeando también a América Latina. Pero hemos tenido la sensatez de manejar nuestras cuentas macroeconómicas sólidas, nuestra economía la hemos manejado de tal manera de que si bien nadie en el mundo puede sentirse exento de la crisis, por lo menos tenemos un paraguas que nos puede proteger. Y esperemos que la crisis no llegue a América Latina, estamos desde América Latina soplando para que la nube de esa crisis se quede por otros lados, pero nadie nos puede decir que no estamos libres. Por lo tanto, en este proceso de comercio internacional, estamos haciendo lo que haría cualquier empresario. Si pierde un cliente por acá, busca otro cliente por allá para evitar que las ventas disminuyan. Creemos que es positivo las exportaciones y las importaciones dentro de una dinámica de comercio. Y por eso estamos buscando nuevos mercados. Y también, como parte activa de un conjunto de países, el Perú busca nuevas asociaciones. Hoy día, el Perú es socio fundador de la Alianza del Pacífico, un bloque económico muy dinámico, en el cual se incluyen México, Colombia, Chile y el Perú. Y hemos logrado avances rápidos, muy importantes. Estamos avanzando más rápido que el acuerdo transpacífico. Y eso es importante. Hoy día hay una veintena de países que están de observadores de la Alianza del Pacífico. Creemos que es un espacio de oportunidades. Creemos nosotros que el Perú tiene que ser un país activo, un socio activo, participativo, dentro de lo que es el contexto internacional. Y además de esto, todo este trabajo lo hacemos dentro de lo que es el fortalecimiento de la democracia, la valoración de los derechos humanos, el respeto al medio ambiente. Para eso también tenemos un Ministerio del Medio Ambiente que nos ayuda a establecer políticas de liderazgo en lo que es el medio ambiente. Y tenemos problemas serios. Tenemos, por ejemplo, la microminería, que es un tema donde... Es un fenómeno regional en el cual pequeños mineros están extrayendo recursos sin respetar los estándares internacionales. Y esto genera en muchos casos deforestación. Por eso, uno de los temas que pienso hablar con el gobierno de Estados Unidos es el tema de políticas medioambientales sanas que nos permitan luchar contra la deforestación. Nosotros creemos que otro aspecto importante es el cambio climático. La región latinoamericana y particularmente la zona andinoamericana, que es Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, son los países que más pronto, por decirlo así, van a sufrir los efectos negativos del cambio climático. Por eso nos importa a nosotros establecer un diálogo permanente, serio, con los países que son los principales emisores de la contaminación. Y para terminar, para darle tiempo si es que hay alguna pregunta, quiero señalar que hoy día nuestro interés de venir a visitar a Estados Unidos y entrevistarnos con el gobierno de Estados Unidos es porque tenemos una intención de mejorar nuestra relación actual. Necesitamos tocar temas que son sensibles como es la lucha contra el narcotráfico y entender que esta es una corresponsabilidad. Por lo tanto, creo, en mi opinión, que cuando se dice cooperación, la cooperación no es vinculante. Tenemos que ser socios y ponemos de acuerdo cuánto nos corresponde a cada uno aportar en la lucha contra este flagelo. porque no creo que haya un solo país en el mundo o una familia, si quiere, en el mundo que pueda sentirse libre de este mal, que pueda sentir que sus hijos están libres de que alguien les pueda dar una droga o puedan consumir drogas. Por lo tanto, creo que esta es una lucha en la cual todos tenemos que trabajar como socios. Y también creo que es importante y otro tema que me trae aquí es el tema de lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Queremos nosotros mejorar nuestra calidad y nuestra condición de socios con Estados Unidos. Y para esto necesitamos el fortalecimiento de industrias locales. Necesitamos que en los procesos comerciales, en los procesos de relaciones culturales con Estados Unidos, las transferencias tecnológicas sean factores importantes, vitales para poder mejorar nuestra relación como socios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Presidente. Voy a hacer la primera pregunta y luego voy a pasar la palabra al público para que se preparen. Las preguntas deben ser en forma de pregunta, no de comentario, y que sean un breve para que podamos oír todo lo posible del presidente Humana. Y también voy a recoger dos o tres preguntas a la vez para hacerlo más eficiente. La primera pregunta que yo le voy a presentar es algo de, mañana será la quinta vez que se reúne con el presidente Obama, la primera vez en la oficina Oval. Y le voy a hacer la pregunta que quería hacerle las primeras cuatro veces, pero no tuve la oportunidad. ¿Qué quiere salir de la reunión, ¿con qué quieres salir de la reunión con el presidente Obama, el presidente Obama a la mañana? Bueno, primero voy a salir con el presidente Obama, luego vamos a salir a hablar, ¿no? Bueno, yo creo que tengo la convicción de que el presidente Obama es una persona que está mirando cada día con mayor atención a América Latina. Y lo que yo quiero es que podamos mejorar la lucha contra el narcotráfico. También quiero que al término de la reunión podamos establecer compromisos en lo que es el desarrollo de programas de educación, que podamos tener un mensaje claro sobre la situación de la comunidad peruana y en general la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos y que son parte de la economía. Esos son algunos de los temas. Y los otros dos temas se los voy a dejar primero al presidente Obama para que lo diga. Creo que... Sí, ahora está funcionando. Voy a empezar... Primero viéndose alguien de la prensa aquí tiene pregunta. Ahí. En forma de pregunta, por favor. Gracias, señor presidente. Soy María Luisa Roselco, responsable de RPP Noticias en Washington. Usted acaba de señalar que quiere mejorar su relación actual con los Estados Unidos y ha hecho un énfasis muy claro en el aspecto de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¿En qué áreas de esa lucha y como usted ha señalado quisiera que sea una relación de socios, ¿en qué áreas de esa lucha de ambos países debe mejorar la relación? ¿Podría ser un poco más específico, por favor? Gracias. Sí. Creo que donde estamos fallando en lo que es la política antihidrogas es en la consolidación de la post-erradicación. Creo que si bien la erradicación es necesaria ya que probablemente el 90% de los cultivos de hoja de coca no van al uso tradicional, sino están yendo a organizaciones criminales, el tema es que es un medio de vida para esos campesinos y por lo tanto tenemos que tener políticas claras que permitan darle una alternativa económica a estos campesinos, particularmente en las zonas donde recién está entrando el Estado. Hoy día en el tema de erradicación hemos puesto una meta más alta, muy alta, comparada con otros años, pero para lograr esto en paz necesitamos darle una atención adecuada a estas familias, a estos campesinos que son pobres, y que en muchos casos cultivan la hoja de coca por un tema económico, entonces necesitamos que darle otras oportunidades. Creo que una experiencia interesante es el modelo San Martín, donde hoy día prácticamente la producción de hoja de coca es nula, pero todos esos terrenos están produciendo cacao, café, productos orgánicos, frutas, y que están poco a poco accediendo al mercado norteamericano. Señor Parado, en la puerta, Parado en la puerta. Señor Presidente, Miguel Vivanco, corresponsal del Lero de Comercio de Perú. Yo pensé que su nombre era Parado. Señor Presidente, la verdad que es un gusto tenerlo aquí. Usted tocó un tema, ya mi colega se adelantó en el tema de las drogas, pero usted tocó un tema de la comunidad peruana. Si bien es cierto, usted se va a ver con el presidente Obama mañana, y mañana también se inicia el debate de la reforma migratoria en el Senado. ¿Hay alguna sugerencia, alguna exhortación de repente que usted quiera hacerle al presidente sobre la comunidad peruana, sobre esta situación de los inmigrantes? Yo soy muy respetuoso con los jefes de Estado y creo que no me corresponde a mí hacerle sugerencias ni exhortarlo, más si estoy de visita en Estados Unidos. Pero yo creo que sí es importante crear una expectativa en Latinoamérica que se esté tocando un tema que es fundamental para todos los países latinoamericanos que tienen comunidades en Estados Unidos. Nos parece positivo que este tema sea abordado y esperemos nosotros, esperamos que de este debate pueda salir una norma que le dé más tranquilidad a millones de latinoamericanos que vinieron acá y son parte de la economía norteamericana actual. Tratar de cambiar de lado del cuarto para acá. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Charles Marston. Soy nacido en el Perú y vivo acá hace muchos años. Un honor saludarlo. Yo trabajo en agricultura, trabajo en el Departamento de Agricultura, entonces quisiera hacerle una pregunta sobre agricultura en el Perú. La producción agrícola en Perú ha crecido muchísimo, es muy importante y está exportando mucho, creo que es un área muy exitosa de la economía peruana. Y usted ya mencionó ciertos desafíos con el cambio climático y también mencionó la importancia del intercambio de tecnologías y quería saber cómo usted ve en los próximos años cómo el gobierno del Perú se va a movilizar para enfrentar este cambio climático y los posibles efectos en la gran producción agrícola en el Perú. Y tal vez, no sé si quisiera comentar algo sobre la biotecnología que podría ser, mucha gente piensa que puede ser una ayuda ante estos tipos de crisis. El Perú tiene ahora una moratoria de 10 años, tal vez durante ese periodo el gobierno puede fomentar o apoyar los estudios y apoyar a la gente que quiere entender mejor el uso de la biotecnología. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, el Perú a través de la tecnología ha logrado poner en valor áreas que tradicionalmente eran desiertos en la zona costera. El Perú por el tema de la corriente de Humboldt y a pesar de estar cerca de la línea ecuatorial no tiene una costa tropical sino una costa desértica. además de esto tenemos nosotros que del total de las reservas de agua dulce el 99% el 97% se va a la selva a la cuenca del Atlántico y solamente el 1.7% Perú sea un país con un desarrollo medio exportador en el mundo de banano orgánico café orgánico espárragos las aguas que van dirigidas a la cuenca del Atlántico hacia el Pacífico. Sin embargo esto resuelve el problema de las grandes agroexportadoras pero no resuelve el problema de los pequeños agricultores que están en la zona altoandina donde están las cabeceras de cuenca y donde están las reservas de agua coadulce en los mi riego al cual le hemos dado un fondo de más de mil millones de soles y que permite justamente el represamiento de aguas en estas zonas altoandinas para la pequeña agricultura tiene estos problemas etcétera etcétera entonces el médico va mira tu tierra y te da una receta te dice necesita esto de abono este tipo de agroquímicos y esta tierra tu tierra sería bueno que siempre estos productos que están ad hoc te van a dar eso con esa receta y eso lo está subiendo este programa la idea es más de estamos construyendo infraestructura en las zonas altoandinas para que pueda haber agroindustria una al tramontar la sierra se te malogra el camión y toda tu carga de naranja se malogra otra cosa es que tú lleves ya el jugo de naranja o si quieres el camión pero tu producto está ahí no 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 se malogra eso te va a dar más tranquilidad más seguridad como productor tecnología en el tema de agrario en el tema de cómo mejorar nuestra producción y esto empieza con educación porque para capricho entonces necesitamos hacer una pedagogía con los agricultores de qué productos tienen que sembrar en sus valles no pueden sembrar lo que sencillamente se les ocurre y el desarrollo de la ciencia y tecnología que nos ayude a mejorar las semillas y para eso hemos traído a la directora del CONCITEC que es el consejo de ciencia y tecnología que está aquí presente y que es el mercado del agua la mejora de semillas de tal manera que podamos tener cada día más cantidad de productos y mejor calidad de ellos señor presidente quiero agradecer y pedirles a todos agradecer no sé quién indicó eso yo veo ahí varias chicas que están levantando varias chicas ahí atrás buenas tardes mi nombre es Ximena Vásquez y yo soy una estudiante haciendo mis prácticas aquí en CAP me gustaría saber qué papel Perú podría jugar como líder en Latinoamérica y qué recomendaciones les podría tener Perú gracias bueno a ver para la señorita Vásquez nosotros creemos que hemos tenido que las democracias no logran institucionalizarse es decir no del líder ¿no? y ese tipo de de caudillismos no nos va a ayudar a la larga ¿no? porque para para digamos no se trata de que sale uno adelante y el resto se queda atrás porque al final es la vecindad y creo todavía conversaba con algunos jefes de estado veíamos a los empresarios y notábamos la diferencia de los empresarios Palabras del presidente de la república hoy en Tomal Ataso quien se encuentra en Washington D.C. como sabemos en una visita oficial de tres días